Hola, muy buenos días y bienvenidos a una nueva sesión de Café con Hielo. Hoy contamos con David Gil, que es técnico de laboratorio en ITV Ice Makers. Buenos días, David. Hola, buenos días, María. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, comentar que en ITV contamos con un laboratorio que cuenta con dos cámaras de ensayo donde se realizan las pruebas de las máquinas de hielo. David nos va a contar cómo se ponen a prueba las máquinas para garantizar su calidad y también la importancia de estas en el desarrollo de nuevos modelos que contribuyen a la innovación en el sector. Entonces, bueno, para empezar, David, cuéntanos a qué se dedica un técnico de laboratorio en una empresa como ITV. ¿A qué te dedicas, vamos, en tu día a día? El laboratorio forma parte de la oficina técnica y damos soporte al equipo de diseño desde el inicio de cualquier proyecto o prototipo, ya que nos encargamos un poco de definir, construir y planificar las pruebas de los prototipos hasta conseguir los objetivos esperados antes de poner la fabricación en serie de las máquinas. Por lo cual definimos, planificamos y realizamos ensayos tanto a producto acabado como a sus componentes. Y además también, en nuestro laboratorio, pues, realizamos las pruebas de producción y eficiencia y de capacidad de la máquina dentro de su rango operativo, tanto para obtener los datos pertinentes para las fichas técnicas, como datos comerciales, etc., para su comercialización y venta. Muy bien. ¿Y cómo definirías tu trabajo? La verdad es que, desde mi punto de vista, es gratificante, porque cada proyecto es un pequeño reto en el que tienes que esforzarte, tienes que trabajar, tienes que pensar, incluso tirar de ingenio para muchas veces conseguir los objetivos que tu cliente te demanda para ese determinado producto. Pues, claro, después de un camino que puede ser a veces corto y a veces un poquito más largo, pues, cuando llegas a los objetivos y lo consigues, pues, la verdad es que lo considero gratificante. Es muy... No sé. A mí me apasiona, personalmente. Se nota. Y, bueno, ya un poco entrando más en materia, cuéntanos qué tipos de pruebas se realizan en el laboratorio en las nuevas máquinas de hielo que se está desarrollando. Bueno, pues, en cualquier máquina ya de una producción, una vez que el prototipo se ha validado y cumple los objetivos con garantías, pues, ya se lanzan las máquinas de producción en serie. Entonces, tomamos una muestra de máquinas producidas en serie o una preserie y lo que hacemos es evaluarlas dentro de todo su rango, todo su espectro de funcionamiento. Por ejemplo, si tenemos equipos, máquinas productoras de hielo que van desde... Pueden funcionar desde menos 20 hasta más 50 grados centígrados, ¿no? Otras dentro del rango más común, pues, por ejemplo, desde 10 grados ambiente hasta 43 grados ambiente, pues, lo que hacemos es testear la máquina en todo su rango operativo para verificar que cumple con las expectativas de calidad, de producción, eficiencia, etcétera. Entonces, en ese momento, cuando nosotros en las cámaras climáticas podemos reproducir todas las temperaturas, cualquier combinación de temperaturas que nos interesa, que nosotros declaramos en nuestros catálogos nuestras fichas técnicas y verificamos, así, en máquinas de nueva producción que cumplen los objetivos de calidad, producción, eficiencia, etcétera. ¿Y cuáles serían los parámetros más importantes que evaluáis durante las pruebas? Calidad, seguridad, rendimiento y eficiencia, sobre todo. Y cuando ya habéis recopilado, digamos, la información en las diferentes pruebas, ¿cómo se utiliza esta información para mejorar el diseño y la producción de las máquinas? Bueno, tenemos mucha información y tenemos unas grandes bases de datos que hemos ido recopilando durante, reuniendo durante todos estos años y la verdad es que, bueno, hay dos tipos de datos, ¿no? Los datos que recopilas para ofrecer hacia un catálogo comercial y luego están los datos de funcionamiento de la máquina, que nosotros, por ejemplo, los almacenamos y luego guardamos a buen recaudo porque, digamos, un poco es nuestra fuente de información a la hora de conseguir o tener que resolver un nuevo proyecto, pues sí que es verdad que consultamos los datos, cómo trabajaba su antecesor para partir de esos datos y conseguir datos mejores o mejorados, aumentando la eficiencia de la máquina. Sí que nos basamos mucho en los datos que conocemos y en las lecciones aprendidas, pues para partir de una base que era el modelo anterior, introducir los cambios que nos exige el cliente o a veces cambios normativos y tenemos que aplicar las mejoras y las ideas que veamos conveniente o que encajan con el proyecto para, a partir de esos datos, tratar de mejorarlos y elevarlos a un nuevo nivel. Por supuesto, durante la fabricación de prototipos o esos ensayos, cualquier idea de mejora que desde el laboratorio se nos ocurre, pues para plantear incluso a producción, también colaboramos en mejorar el proceso productivo de esa máquina. O sea, somos una especie como de filtro, le tenemos muchas herramientas, muchos sensores para poder instalar la máquina y lo que hacemos es un poco pues un mapa de la máquina, evaluar la máquina con mucho, estamos muy pendientes de cómo trabaja, cómo funciona, analizamos bien los datos y también tratamos de buscar cualquier tipo de error que podamos subsanar o mejorar. Al final un poco es aplicar también el tema de la mejora continua. Y pienso que tendréis que estar también muy en contacto con otros departamentos. Sí, claro. Al final, pues siempre surgen ideas de mejora de los otros departamentos compañeros. Oye, pues mira, estaría bien que esto que ahora instalamos así, pues se pudiera instalar de otra manera. También nosotros, junto con el departamento más de diseño, pues evaluamos esa idea de mejora, esa propuesta y bueno, si hay que hacer algún tipo de ensayo o test para verificar esa nueva posición de ese componente, lo realizamos, lo verificamos y si eso es ahí, pues adelante. ¿Podrías describirnos un caso específico de una prueba reciente a una maquinada de hielo? Sí, a ver, siempre tenemos muchas cosas en danza y en la cámara de ensayo. Para acerrizar un poco todo lo que nos estás contando, evitarlo en un caso concreto. Este en caso sería un trabajo dentro del departamento de oficina técnica de diseño, sobre un nuevo modelo de máquina que estamos desarrollando, pues estamos evaluando las piezas plásticas de la máquina. En concreto, pues hay una pieza plástica de gran tamaño, pues que interacciona con el agua, salpicaduras, cómo fluye el agua a través de ella. Pues bueno, estamos haciendo ensayos, tenemos una réplica funcional de la máquina que será realista en el futuro y ya estamos evaluando esas piezas plásticas que son prototipos. Entonces, analizamos, que ese salpicado sea como tiene que ser, que no sea más de un determinado valor, que pueda, por ejemplo, caer agua al hielo que está en el stock. Vemos que el agua circula por lo que tiene que circular y cuando todo está correcto, es cuando ya entonces podemos lanzar esos moldes de inyección a producción. Si no, mientras tanto, con el prototipo, pues ahí podemos hacer las mejoras físicas que tengamos que hacer, se rediseña y ya se lanza el molde a producción. Por ejemplo, eso es un tipo de pruebas que hacemos dentro del laboratorio. Muy bien. Pero bueno, entiendo que todo no será de color de rosa y también os tendréis que enfrentar a desafíos o ciertas dificultades, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de dificultades podéis encontraros al realizar este tipo de pruebas? A ver, realmente no es un desafío a la hora de probarlas, sino más bien a la hora de diseño. Como te comentaba antes, tú realmente haces una prueba de funcionamiento, por ejemplo, a un prototipo de fase 3 o un prototipo avanzado, pero tú comienzas mucho antes probando los elementos más básicos y comunes, por ejemplo, que te van a dar la potencia o la capacidad de la máquina. Y realmente los desafíos más grandes que tenemos ahora es el ámbito normativo en cuanto a consumo energético y sostenibilidad, ¿no? Nosotros en el laboratorio diseñamos y construimos la parte frigorífica de la máquina. Entonces, claro, pues tienes que hilar muy fino, tienes que hacer un buen trabajo para conseguir los niveles de eficiencia que este marco normativo te exige. Y, por supuesto, claro, ahí es un poco, a veces es un trabajo duro, porque tiene que haber un muy buen ajuste, una buena selección de componentes. Entonces, no todos los componentes que encuentras en el mercado están hechos a medida, sino que tienes que acoplar y tienes que jugar con las capacidades de los componentes, ensamblarlos, incluso de vez en cuando, pues, tener que parar a pensar y desarrollar una idea nueva para hacer que esta máquina productora de hielo entre en los parámetros que requiere cierta norma o cierto nivel de calidad o exigencia de producción, vamos. Pero te digo, no son retos en la prueba, sino más bien en el diseño, ¿no? Y, bueno, ya para terminar, ¿en qué áreas está enfocando el laboratorio en cuanto a la innovación de las máquinas de hielo del futuro? Sobre todo, también en el aspecto de la sostenibilidad, que ahora exige tanto. Bueno, pues, en la eficiencia energética y en el uso de refrigerantes naturales con bajo GWP, llevamos un tiempo trabajando con R-90, que tiene un GWP de 3, pero, bueno, a veces hay que buscar alguna solución un poco más amplia y tener a la vista otros refrigerantes, siempre y cuando con un plan que está por debajo de GWP 150, pues, en función de lo que existe, pues, nosotros tratamos de hacer uso, acopilarnos y trabajar con ello. La verdad es que es un punto y es uno de los valores que sigue la firma ITV, el tema de la sostenibilidad y es una cosa que tenemos todos muy adentro. Muy bien, David, pues, esto sería todo por hoy. Así que muchísimas gracias. A ti, María. Gracias por contar contigo y, nada, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Vale, chao. Así que, nada, nos vemos en el siguiente Café con Hielo. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.